Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que el presidente de México está construyendo en diferentes partes del país. Como es de costumbre, cada lunes de cada semana se presentan en la mañanera los grandes avances de estas grandes obras que se desarrollan en el país, para que el pueblo de México esté bien informado. Amigos y amigas suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. ¡Veamos! La plataforma logística del corredor interoceánico conectará los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz mediante el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El objetivo es movilizar y facilitar la agregación de valor a las mercancías que se trasladen entre el Océano Pacífico y el Atlántico en beneficio de las y los habitantes de la región. A continuación se informa el avance de obras a 25 de octubre de 2021. En el puerto de Salina Cruz, continuamos con la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste. Con un avance del 41%, continúa el colado de piezas prefabricadas que dotarán al rompeolas de una estructura resistente. Hemos colado 4.951 piezas de 16 toneladas y 688 piezas de 19 toneladas. En total se han fabricado 5.639 elementos de concreto. Además, en apoyo a la comunidad aledaña a la construcción, llevamos a cabo labores de pavimentación de calles con concreto, banqueta y guarniciones. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, trabajamos en la rehabilitación de cinco tramos de vía. Con un avance general del 64%, llevamos a cabo maniobras para el retiro de la vía antigua en el tramo 1. En el tramo 2, deshiervamos y limpiamos el área del derecho de vía. En el tramo 5, liberamos la vía existente que había sido cubierta por la tierra. Como parte de las acciones para la preservación del patrimonio ferrocarrilero de México, remodelamos las estaciones de Ciudad Istepec, Oaxaca y Medias Aguas, Veracruz, dos estaciones históricas del Istmo de Tehuantepec. En el programa Istmo, aprovechamos la infraestructura que ya existe para modernizar y darle un uso adecuado. De esta forma dinamizamos la economía social y productiva del Istmo de Tehuantepec. Es 22 de octubre y estamos en el RAC de integración donde todas las líneas de proceso se interconectan con las plantas de la refinería. Este RAC tiene 27 metros de alto. ¡Va el avance! En el área de edificios administrativos se desarrollan los trabajos de acabado en el exterior de los edificios de telecomunicaciones y contra incendio, mientras que en el complejo de los cuatro edificios de administración y oficinas se termina el detalle de paredes y pisos. En el cuarto de control central continúa la colocación de vidrio en el exterior y el forrado con azulejo en los espejos de agua. Continúa la construcción de las 39 subestaciones eléctricas y de las cuatro torres de enfriamiento de las cuales se reporta que ya se encuentran en el sitio todo el material de las celdas y cajones. Esta semana se realizaron diversas maniobras de descargan el puerto de dos bocas de equipos pertenecientes a los paquetes 2 y 3, así como la descarga de 20.000 toneladas de varilla. En la residencia de obra del área de Samsung trabajan ingenieros mexicanos y extranjeros en el detalle de cada planta química y en la interconexión de los procesos de refinación con las otras áreas correspondientes. En este momento se lleva a cabo el traslado de los primeros reactores hidrogeneradores de la planta de azufre, cuya fabricación se realizó en Guadalajara, Jalisco. Continúa el montaje de la estructura metálica en el área de la planta coquizadora y de los racks de integración. En el paquete 4, a cargo de Techin, se avanza en la construcción del área de cogeneración y efluentes. Mientras tanto, en el área de almacenamiento, continúan las pruebas hidrostáticas en tanques y la instalación de tubería de interconexión, además de trabajos de soldaduras en columnas y ecuadores de los tanques esféricos y de alta presión. La refinería trabajará con agua de proceso tratada dentro de las especificaciones que marca la norma, razón por la que la construcción del acueducto continúa con el tendido de tubería en agua y en tierra, así como también continúan los trabajos de soldadura y enterrado del gasoducto que alimentará de gas proveniente de cactus chiapas. Se detalla el área de lo que será la terminal de abastecimiento y reparto donde se despachará la gasolina producida y la escuela de ferrocarril de descarga. En el vivero, se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 25 de octubre de 2021. En la pista norte y central plataforma y rodajes, se realiza la aplicación de concreto de alta resistencia como parte de la estructura y como superficie de rodamiento, pintura en pistas y calles de rodaje para el señalamiento horizontal y en el túnel de paso a desnivel, se colocan las señaléticas y acabados. En la terminal de pasajeros, concluye la prueba de funcionamiento de pantallas LED para exhibir datos e información y se continúa con la instalación de luces en el interior, así como escaleras eléctricas y mobiliario en la terminal. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se lleva a cabo la aplicación de concreto en la glorieta de acceso y parque anexo, trabajos en jardineras, así como la colocación de adoquín combinado con pasto. En la vialidad y barda perimetral, se trabaja en el habilitado de acero para columnas tipo H, la colocación de dobelas, plataformas y los trabajos de intersección a desnivel para aumentar la capacidad y evitar bloqueo de vehículos. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se efectúan trabajos de acabado en el puente de interconexión vial, así como la colocación de luminarias viales. En las diferentes instalaciones complementarias de este aeropuerto, se realizan acabados e inspecciones de calidad en el centro comercial, base aérea y en el museo de aviación. A la fecha, se han generado 125.325 empleos civiles. Faltan 147 días de construcción. Tren Maya, reporte de avances, semana 50 de 157. En el tramo 1, realizamos el amarre de acero y la cimbra de estribo para la construcción del viaducto. En Balancán, continuamos los trabajos de terracería con la extensión de capas de terraplén. En el tramo 3, en Alachó, Yucatán, llevamos a cabo la construcción de pasos vehiculares con actividades de habilitado de acero para cuarto trepado. En el tramo 4, en la carretera Cantonil-Cancún, continuamos la construcción de muros de contención con actividades de armado y colado. También avanzamos en trabajos de adecuación de la carretera con labores de terracería. Llegan los rieles para el tramo 5. En Quintana Roo, recibimos las primeras 2.626 toneladas de rieles para el tramo 5 Sur, que abarca de Playa del Carmen a Tulum. El material ferroviario arribó desde Japón a Puerto Progreso, Yucatán, que posteriormente se trasladó a Quintana Roo. El material está siendo depositado en las instalaciones de la ex-residencia de obra de la SCT, ubicada a la entrada de Tulum, donde se descargan aproximadamente 207 toneladas al día. A la fecha, el acopio representa un avance del 22.44% del total programado para el tramo 5 Sur, donde se tiene contemplado ocupar 16.201.26 toneladas de material. El traslado terrestre de rieles para el Tren Maya avanza en toda la península. Continuaremos recibiendo material hasta el 2022. Al día de hoy, los empleos generados por el Tren Maya ascienden a 88.660. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 45.3%. Sistema de catenaria. Se continúa con el armado del sistema de catenaria avanzando en la colocación de postes, instalación de ménsulas, colocación de accesorios y tendido de cables. Instalación de vía. Se continúa con la colocación y nivelación de vía, así como el colado de plintos de concreto en el kilómetro 29 con una bomba telescópica. En el kilómetro 34 se avanza con la instalación de la vía derecha y se continúa con el acopio de materiales para las canalizaciones. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.3%. Frente 2. Carretera Federal. Se sigue avanzando con el habilitado y armado de acero de refuerzo para las losas de compresión en este frente. Viaducto Mixto 2. Se colocó la tercera sección metálica del Viaducto Mixto en la zona de casetas. Estas maniobras se realizan en horario nocturno para minimizar las afectaciones a los usuarios de la carretera México-Toluca. Con la colocación de esta sección, se alcanza el 50% de los montajes en este viaducto. Frente 9. Tercer cruce de autopista. En horario nocturno, se montaron dos traves prefabricadas de concreto en este frente. Arteaga y Salazar. Se continúa trabajando en excavación bajo la nueva vialidad, así como en la estabilización de los taludes laterales para garantizar la operación del tren interurbano. Estación Santa Fe. Se colocó la cuarta sección metálica que recibirá el vestíbulo de esta estación. Para esta maniobra se utilizó una grúa de 350 toneladas apoyadas sobre planchones de acero para evitar hundimientos en el terreno natural. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa del avance en la construcción de la presa Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico general del 30.5%. En el portal de entrada se realiza la colocación de acero de refuerzo, simbra y concreto hidráulico para muros laterales y pilas centrales, así como el emplazamiento de columnas y vigas provisionales en las embocaduras de los túneles 1 y 2. En el monolito se lleva a cabo la colocación de simbra y concreto, trabajos que también se realizan en los muros del túnel falso. En el túnel 1 se realiza la colocación de acero de refuerzo, drenes y concreto hidráulico para la loza del piso, así como el perfilado y colocación de concreto lanzado en muros. En el túnel 2 se llevan a cabo acciones de barrenado y excavación con uso de explosivos en la sección inferior del túnel, colocación e inyección de anclas de fricción y concreto lanzado sobre la bóveda y muros, así como de simbra y concreto de empaque en marcos metálicos en la dovela central de la caverna. En el túnel 3 se continúa la excavación con uso de explosivos, la colocación de marcos metálicos en la sección superior del túnel, concreto de empaque y concreto lanzado sobre la bóveda del túnel, así como la perforación, colocación e inyección de anclas de fricción. Se han iniciado los trabajos de la ataguía aguas arriba, obra de contención temporal que servirá para el desvío del río hacia el portal de entrada por el túnel 1, permitiendo con ello la construcción de la cortina. Se realiza la excavación por medios mecánicos y la colocación y compactación de material para el cuerpo de la ataguía. Vertedor 1. En el canal de llamada se realiza la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre los taludes y en el canal de descarga se realiza el barrenado y excavación con uso de explosivos. Vertedor 2. En el canal de llamada se lleva a cabo la colocación de simbra, acero de refuerzo y concreto para el muro de gravedad derecho y en el canal de descarga, la colocación de simbra y acero de refuerzo y concreto en los muros laterales, así como de simbra y concreto en el muro de gravedad derecho. Se han liberado y trasladado a la obra dos de los 16 obturadores que servirán para el cierre del túnel 3. De igual forma, se han llevado los 12 elementos que conforman los marcos en los obturadores para el cierre de los tres túneles. A la fecha se han generado más de 3.200 empleos en la construcción de la presa. ¡Suscríbete al canal!